Música Dentro del proyecto he sido beneficiada con las estufas ecológicas o estufas lorenas, lo cual ha sido una experiencia muy positiva para mí, puesto que ahorro un 30 o un 60% de leña, aparte de que minimiza la liberación de humo que podría contaminar la atmósfera, además que es un método de cocción bastante rápido. Música Otro beneficio también es la cosecha de agua, la instalación a través de un tanque para las reservas de agua lluvia, con su filtro que purifica el agua que puede ser utilizado para las necesidades básicas del hogar y también lo utilizamos para la agricultura. También nos ayuda a minimizar un poco el uso del agua potable. Hemos sido capacitados en el uso de abonos orgánicos, como lo es el abono Crece Verde, que lo utilizamos una libra por plantón cada mes. Hemos establecido obras de conservación de suelo dentro de la finca, como lo es piñas a nivel, o el cultivo de piñas a nivel, y betibel. Música Dentro de ello también hemos establecido la siembra de plátano y algunos frutales, tales como injertos que mencioné anteriormente. Música Exhortamos al resto de los productores a conservar áreas boscosas para conservación de las fuentes hídricas y a dejar un poco atrás lo tradicional y comenzar a implementar lo orgánico. Música Mi nombre es Daniel Velázquez, vivo aquí en la Conga. Bueno, nuestra comunidad se compone con gente nativa de la comunidad, de Capireño, donde nos hemos enfocado a cuidar y proteger todo lo que es el ambiente, el bosque. Como usted observa, hay muchos bosques. ¿Por qué? Porque aquí hay fuentes de agua, donde requeremos que esa agua se mantenga viva. Entonces, si mantenemos los bosques, la reforestación, es una ventaja para nosotros. Y además, estas fuentes de agua bajan al río Trinidad. Es la que le contribuye a lo que es la cuenca del canal. La comunidad de la Conga es una de las áreas más importantes dentro del proyecto de transformación ganadera. Dentro de esta zona hay una importante cobertura boscosa que ha incrementado las actividades, tanto de producción de agua para consumo, como agua que hace descargas directas al río Trinidad y por ende al canal de Panamá. Sí, estamos muy agradecidos con ese proyecto, porque eso nos ha traído bastante beneficio. Por lo menos ya se sabe a la estufa lorena, a la ecológica, al tanque de agua, lo que es los talleres, capacitaciones para nosotros desarrollar en nuestras áreas, para nuestras producciones. Creo que esto es un avance grande para nosotros. Y nos gustaría que si mañana pasado lograse darle el seguimiento a esto, para nosotros tener, seguirle dando un buen desarrollo a nuestras programaciones sería bastante bueno. Entonces, espero de todas maneras, estamos muy agradecidos con todas las programaciones que ustedes nos han venido dando a ustedes hasta el momento. Y bueno, le damos las gracias en nombre de mi familia, a ustedes que nos han visitado. El proyecto de transformación ganadera ha cumplido con los objetivos de conservación, ha logrado aumentar la conectividad de bosques en las riberas del río y las zonas de recarga hídrica. La mayoría de las fuentes reforestadas dentro del proyecto son áreas de recarga hídrica directas al río Trinidad y por ende el río Trinidad al lago Gatún, que es una fuente importante para las actividades del canal de Panamá. Hemos hecho manejo de regeneración de algunas especies con el cercado de las fuentes hídricas a lo largo de las quebradas. Bueno, señores, ingenieros, es un placer en tenerlos aquí en este rancho hoy visitando y dándole vuelta al proyecto. Yo me siento muy contento con lo que poco que he recibido. Un beneficio que nunca atrás lo hemos tenido y espero que se sigan acordando del campesino siempre. La importancia de esta quebrada ahora mismo, que es lo cual, esta quebrada no se ha secado nunca. Mantenido agua siempre todo el tiempo, hoy verano grande y la quebrada se ha mantenido con bastante agua. Lo único que está quebrada en los cabezales arriba, lo tienen todo escueto porque eso tiene monte, es aquí de lo que yo tengo, pertenencia a mí, es lo que tiene monte. Porque para arriba eso está totalmente escueto, escueto. Yo llamo a todos los productores ganaderos de la región que nos unamos y le pongamos atención a esto para cuidar las fuentes de agua. Porque es la principal que necesitamos de todos los días, seres humanos o no seres humanos, necesitamos el agua. Así que tenemos que cuidarla. Si nosotros no cuidamos el agua aquí, no la va a cuidar, con tantos contratiempos que vienen sobre de nosotros. Gracias.